Mundo 360 Y bueno, Blaymir, tú nos decías también de la llamada y la visita que tuvieron con la que era director y que te hizo el reto, te exigió que le cumpliera para poder darte ese cubo para la comunicación social. Sí, de hecho eso es algo que yo siempre le comentaba a periodistas, colegas, exalumnos y amigos que yo creo que la clave está no solamente en la persistencia sino en cumplir, en honrar tus compromisos. Luego esa llamada pues no la volví a ver, no volví a llamarla durante mucho tiempo, calculo yo dos, tres años más que no supe, sabía, sabíamos dónde estábamos, pero yo pues me dediqué al tema de la docencia y al tema de las comunicaciones corporativas, asesorando distintas empresas, manejando campañas publicitarias, que es otra de las ramas que manejo. Y bueno, poco a poco fui tomando cátedras. Al año siguiente a haber arrancado, me ofrecieron, dijeron, bueno, vamos a probarte manejando la coordinación académica de la escuela. Es importante destacar que en Guayana, en la Católica de Guayana, tenemos nueve escuelas, de las cuales esta es la más grande. Y es interesante porque aunque voy a colear esta autopregunta, muchas veces la gente me dice, oye, en una relación, en un país como el que vives, ¿cómo es posible que hoy día tú hayas podido ser director de una escuela? ¿Y cómo existan todavía escuelas de comunicación? Yo les decía, y es algo sorprendente, sobre todo para los que no son periodistas y no conocen el medio, pues resulta que cada vez que había un golpe a la libertad de expresión en Venezuela, los repuntes en las escuelas de comunicación eran sorprendentes. Y no era solamente la universidad católica, era en todas las universidades del país. Entonces eso denota la determinación de nuestros jóvenes, que decían, no importa, vamos para adelante. Blayden, pero es que ese es un caso, y fíjate que el propio gobierno lo hizo a través de su gestión en las misiones, en las universidades, en la universidad que creó, que hizo la Escuela de Comunicación Social. Por algo lo está haciendo. Así es. Ciertamente, bueno, tiene sus pros, sus contras, tiene sus condiciones, tiene sus ventajas, desventajas, tiene lo bueno y lo malo como todo, pero son muchos los jóvenes que aprovecharon esa oportunidad de, bueno, vamos a comenzar a estudiar comunicación social. Son muchos los jóvenes que eran operadores de radio, tenían un conocimiento, que tenemos la figura del productor nacional independiente en Venezuela, y dicen, bueno, yo me voy a formar como periodista también. Yo no tengo la posibilidad, a lo mejor, de pagar en una escuela privada, porque sabemos que en una escuela privada en Venezuela cuesta mucha plata estudiar comunicación social, y el gobierno lo está dando de esta forma. Yo lo digo, por lo menos en el caso personal, yo sí lo decía. Yo digo, bueno, está en la capacidad, la condición de cada persona, estudia donde quiera, pero de ti depende, de ti depende si quieres llegar a ser un buen profesional. No importa donde estudies, pero todo depende de lo que tú quieras hacer. Yo por lo menos lo veía así, y yo sé que hay muchas personas que lograron entrar a la universidad bolivariana de Venezuela, es que se llama, ¿no? Sí. Donde ellos hicieron la cátedra de comunicación social, y que, bueno, vamos a entrar allí. A lo mejor, bueno, había cierto piraterismo, por decirlo de alguna forma, pero todo está en la condición de querer hacer bien las cosas, y de querer formarte, y de buscar la ayuda para lograr hacerlo bien. Sí. Y yo ahí, pues, estoy totalmente de acuerdo contigo, y siempre lo he dicho como académico. Para ser exitoso en la vida, ni siquiera tienes que tener un título. Y lo digo con la condición con la que me vine para este país. Y lo digo con mis estudios de posgrado y con todo. Es decir, el truco, la clave de todo esto está en ti mismo. En más nadie. En un título, un título en lo absoluto. Un título puedes sacarlo donde tú quieras, y eso no te va a dar la garantía. Entonces, ah, que tú tienes el talento y tienes la determinación, y de hecho quieres perfilar y mejorar tus competencias para poder ser mucho más, adecuarte mucho más al mercado, ahí sí te compro la idea. Bienvenido a estudiar. Bueno, por lo menos las exigencias, porque siempre te van a pedir en un trabajo, te piden, bueno, ¿en qué profesión tienes? Sí, obviamente. ¿Qué título tienes? Bueno, aquí está el título. Así es, así es. Porque esas son exigencias laborales. Así es, así es. Pero bueno, el hecho es que, volviendo al tema de la coordinación académica, cuando arranqué allí, pues tuve oportunidad y tuve un reto muy grande, porque además era una persona muy joven, como lo soy aún, y era jefe de mis propios profesores, que hace apenas años atrás me habían dado clases. Que son personas mucho mayor que tú. Así es, por supuesto. Pero grandes amigos con quien establecí muy buenas relaciones. Y bueno, fue un reto difícil, te cuento. Un reto bastante difícil, pero otra vez vamos al punto de los retos, ¿no? Algunos te aceptaron, otros no te aceptaban. Sí, pero pues todos estaban ya, eran parte del equipo, así es. A tal punto que a los cuatro años de haber sido coordinador académico, me ofrecieron una oportunidad, como le dicen aquí, once in a time offer, porque fue la oportunidad de dirigir la escuela siendo el, bueno, en ese caso el director más joven de la universidad de su historia. Tenía 28 años cuando me dieron la dirección de una escuela que ya pasaba los 600 estudiantes. Lo que pasa es que a pesar de que usted lo venga así a porreito, todavía lo venga así un poquito, o sea, ahí está perdida, pero todavía sigue siendo un muchacho. Así es, 33 años, así es. Ah, bueno. Nada de Cristo. Así es, estamos en Semana Santa. Así es, por eso que lo digo. Bueno, pero entonces arranqué, pues inicié la dirección de la escuela en el 2010. Nosotros teníamos, tenemos periodos de cuatro años. Mi periodo se vencía en septiembre del año pasado. Y por supuesto, esperando a renovar, porque siempre hay, usualmente tenemos renovación. Tuvimos grandes retos. Yo, por ejemplo, dentro de la dirección de la escuela, recibí una escuela con aproximadamente 500, 600 estudiantes y con una mención. Y yo dije, esta escuela tenemos que potenciarla, tenemos que proyectarla, tenemos que convertirla, además de ser escuela, una unidad de negocios que produzca audiovisualmente, que produzca materiales comunicacionales. Y bueno, pues resulta que en un lapso de cuatro años duplicamos la matrícula, llegamos a mil estudiantes. En ese mismo lapso creamos dos menciones, que es la mención comunicaciones publicitarias y luego la mención artes audiovisuales, con unos estudios espectaculares, los cuales, bueno, pues quedé enamorado y que hoy día, todos los días, los recuerdo con muchísimo cariño. Además, porque, bueno, fue fruto de un esfuerzo de muchísima gente, pues con la que pudimos trabajar y con la que conseguimos grandes logros a partir de la gestión. Que bueno, dejaste marcada tu huella y tu trascendencia. Bueno, tu pasar por la escuela de comunicación social, allí queda. Hiciste un logro. Sí, pero eso sigue. Claro. Eso va a seguir. Sí. Así es. Desde aquí sigues articulando. Claro que sí. Ya nos vas a contar sobre cuáles fueron esos motivos que te hicieron salir del país con tu familia, que te hicieron tomar la decisión porque tú muy fácilmente lo dices. Has estado en 14 países diferentes, conoces otras culturas, has estado tiempo fuera de Venezuela, pero no es igual cuando eres inmigrante, que ya sabes que no vas a regresar a tu país, que tienes que pasar meses, que tienes que adaptarte, tienes que concentrarte en una nueva cultura. Ya venimos amigos para seguir conversando con Vladimir Kirsling acá en Mundo 360.